En el penúltimo día de Cinemaldi se estenó el cortometraje Manos Libres. El cortometraje fue realizado a partir de un guión ganador del concurso Audi Futures Stories, dirigido a estudiantes de escuelas de cine del que salió premiado Pablo Fuentes, donde el premio consistía en codirigir el cortometraje con el director Quique Maillo, y que tuvo como premier el Cinemaldi Donostiano. El corto ya nos sitúa en Mediarris, con la obra del personaje de Iba Book, directiva de una empresa inmobiliaria y su pedazo de coche SUV. Ella está lidiando con asuntos turbios de deudas y extorsión. Esto le llevará a un viaje de vuelta a casa marcado por la angustia provocada por los extorsionadores y la tensión añadida de poner a su familia en peligro. Un detonante que no se nos explica su naturaleza al detalle, y deja al espectador que rellene los huecos con su imaginación. Un recurso que usa varias veces en la cifra de la deuda, por ejemplo, y sobre todo en su resolución final. Algo acelerada e incongruente por momentos, donde me faltaría alguna escena, ya sea verbalizada o no, que nos lleva a saber por qué los malos aguardan fuera. Cuando lo último que sabemos es que los extorsionadores tenían al padre y al hijo amenazados. Persiguen a la familia hasta que de nuevo en una secuencia o de récord que no oímos, como en el final de Lost in Translation, el caso es que el corto manos libres se resuelve con una tregua zanjada por la determinación de Iva Book. Vamos, que la deuda la pagan los padres. Es mucho dinero, Laura. Bueno, hablaré con tu padre. En cuanto a referencias, el propio guinista alude que tenía muy presentes películas como la reciente Sin Rastro, sobre unos padres desesperados ante el secuestro de su hija. O Venganza de Pierre Morel, donde las escenas de tensión al teléfono del resolutivo impertárritu Lian Niso son ya inolvidables. Ya en la conversación por teléfono con el niño, también nos lleva a la angustiante madre de Rodrigo Sologoyen. Pero sin duda lo que más nos viene a la cabeza en cuanto puesta en escena es la película Locke de Stephen Knight, donde Tom Hardy da un increíble tour de force conduciendo él solito con hermanos libres durante hora y media.